Pala de días desvelado En el jet de re-blindado Baby, yo no sé lo que hice ayer Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago To' y siempre acelerado Shorty, no me llames, estoy pillándome otro trago Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago To' y siempre acelerado Baby, no soy tuyo, mi coro vive en to' lao' Pidan, pidan que yo lo pago Un día le tiro el DM, al otro lo viajo Hay un par de cabrones que me quieren ver abajo Yo no los quería matar y el gatillo se me zafo' Oigas de cien mil en Prada, un millón en prenda Mi contable me dijo que puedo gastar más Yo sigo tureando, chingando en el baño el jet Todo otro y yo sabe que eso es maleante de internet Mala mía si te fallé Baby, soy como soy y así muero De la calle me enamoré No cambié Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago To' y siempre acelerado Shorty, no me llames, estoy pillándome otro trago Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago To' y siempre acelerado Baby, no soy tuyo Mi cora vive en to' lao' Ey Dios lo que anotó ayer No me acuerdo quién es Me escribió que le di como él Dieron si necesitan pauta Siempre estamos en alta Cojones le faltan lo que hablaron de mí Se escucha más que sus singles, yeah De todos mis reviews Siempre las estrellas son cinco, yeah ¿Quiere que seamos compatibles? Me preguntan mis signos Dólares, yen, euros, pa' mí todo es lo mismo Parle a días desvelado En el GT de re-blindado Baby, yo no sé lo que hice ayer Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago To' y siempre acelerado Shorty, no me llames, estoy pillándome otro trago Celebrando arrebatado Eh Tengo malos hábitos, pero lo pago To' y siempre acelerado Eh Baby, no soy tuyo, mi cora vive en to' lao' Ey Ay Ay D-dra-drao Ay Trau-kai, trau-kai Calle, call away Tengo malo Tengo malo Tengo malo Tengo malo Tengo malo Gracias.